Pueden creer taco de milanesa, taco estilo baja y taco campechano pero veganos. Estamos en la Nápoles en Taco Mido y hoy la Chef Paloma nos va a explicar y enseñar cómo hace estos tacos veganos. Vamos a ver qué tal. Taco Mido es un concepto de pan comido. Con pan comido llevamos 10 años, es un restaurante vegetariano. Me atrevería a decir que fuimos los primeros restaurantes vegetarianos de la ciudad. Y recientemente, en el mes de diciembre, abrimos esta sucursal que es Taco Mido, que estamos dedicados 100% a los tacos. Tenemos pastor, el suadero es una locura porque tenemos una cama de guacamole habanero, el suadero hecho de setas y una cebolla cambray. Mis tacos favoritos, mis tres tacos favoritos que siempre digo cuando vienen mis amigos es el de birria, que es una locura, lo hacemos con setas. El campechano, que aparte es como muy vasto, está súper rico y el de suadero. Y si quieres pasemos a la cocina para que veas el proceso y te presento a la Chef Paloma. Bienvenidos a la cocina de Taco Mido. Mi nombre es Paloma y el día de hoy les vamos a preparar unos taquitos veganos. Les vamos a preparar unos tacos tipo encenada. Sustituimos la proteína por trocitos de coliflor. Van capeados en una tempura, van rebozados y van fritos. Ya vamos a preparar un taco campechano. Este es uno de los favoritos de todos nuestros invitados. Lleva un relleno que está hecho a base de seitan, chorizo de soya y está guisado con un toque de chiles guajillos y morita. Trae milanesa empanizada. La milanesa es a base de trigo y le ponemos un poco de chicharrón vegano que también está hecho a base de trigo. Andrés, espero que disfrutes nuestros tacos. Pues ya platicamos con Jerry, ya platicamos con la Chef Paloma y vean nada más que chulada. Este de birria de setas. Qué chulada, qué chulada. Aparte te lo dan con frijolitos charros, sus nopales. Está increíble. Vamos a echarle un poquito de salsa. Este de milanesa con sus papas, su cebolla caramelizada. Están chonchos, ¿eh? Chonchos. Por menos de 30 pesos puedes comer aquí unos buenos, buenos, buenísimos tacos que los voy a probar apenas. Creo que vamos a probar el de birria. Birria de setas. Escurra. Ve, ve, ve acá, ve. Pues ya saben, Tacomido, una opción increíble de tacos veganos. La verdad está buenísima, buenísima. Georgia 42, aquí en la Nápoles tienen que venir y probar estos tacos que están guau. Guau, guau. Me faltó este campechano. Pero quiero enseñarles este chicharroncito antes de ir, ¿no? Este chicharrón de trigo. Escuchen nada más, a ver si se escucha. ¿Verdad? Oh. Mmm. Oh, guau. Qué rico está. Pues yo los dejo, mis amigos. Por favor, vengan a Tacomido. Les va a volar la cabeza y nos los van a agradecer. Nos lo van a agradecer. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!